Hoy hemos venido hasta Recoletas, hasta el hospital Recoletas, para mostrarles y que conozcan un poquito más de cerca este hospital desde sus casas. Buenas Oscar, ¿qué tal? Hola. Cuéntanos un poco cómo ha ido este último año y esta evolución del hospital Recoletas. Vale, bueno pues yo pienso que es un balance positivo, un balance positivo este año, que no podemos olvidarnos de cuándo se empezó en el año 2007 Recoletas como hospital y la evolución o el balance no debemos centrarnos solamente en el último año sino desde el principio, porque nos hemos ido ganando la confianza de la población de Zamora con el paso del tiempo gracias a los profesionales que aquí trabajan, al personal que trabaja y esa confianza sí que la hemos visto reflejada en los tres últimos años. ¿Eso qué nos ha permitido? Pues que la representación que tenemos nosotros en Zamora en cuanto a sanidad privada la podamos llevar también dentro de la provincia a otras plazas como ha sido Benavente. La incorporación de un centro médico en Benavente pues es la última que hemos hecho, que ha sido al principio del año, porque Benavente también se merece tener un centro médico que les dé cobertura que hasta ahora no la han tenido, cobertura médica de especialistas, que eso es lo que estamos haciendo y es lo que hemos ido completando el centro durante este año y el año próximo meteremos más especialistas, porque Benavente además no solamente es Benavente sino es una población muy extensa, al final hay 40.000 personas alrededor de Benavente que tiene esa necesidad, esa necesidad médica y sobre todo que lo que queremos en Regoletas es que el paciente no tenga que salir de su provincia para ser atendido en otras plazas. Todo aquello que podamos hacer aquí, dentro de las limitaciones que podamos tener, pero todo aquello que se pueda hacer aquí el paciente no tiene por qué irse a otras plazas. Eso en Benavente. En el centro OVEA que es un monográfico de oftalmología, hemos incorporado a un doctor que es especialista en degeneración macular, en retina, que eso son enfermedades que no dan la cara y que con una prevención, con un seguimiento anticipado sí que podemos conseguir el retraso de esa degeneración y es muy importante que la gente tome conciencia de ese tipo de cosas, de lo importante que es prevenir para no estar malo. La salud es muy importante, siempre decimos la salud es lo más importante, pero no nos acordamos de la salud hasta que no estamos malos, entonces hay que acordarse de la salud previa, con la prevención. Sí, porque parece que solo venimos al médico cuando estamos enfermos. Exacto. Y eso es lo que no hay que hacer. O sea, al médico, a ninguno nos gusta ir al médico, ¿vale? Eso es así. Pero están precisamente para eso. Si estamos malos para que nos curen y si no lo estamos para prevenir que nos pongamos malos. Entonces nosotros estamos trabajando mucho en el bienestar. Es un concepto, bueno, diferente a lo que es salud, lógicamente si yo tengo bienestar, estoy sano, seguramente, ¿vale? Pero tenemos que procurar estar sanos. Y hemos creado también unas unidades que son las de riesgo cardiovascular y la unidad de hipertensión, que son el corazón, es una de las enfermedades cardiovasculares, pues son las que mayor mortalidad tienen y las que más fácil seguramente sea su prevención. Entonces se ha hecho una unidad de riesgo cardiovascular donde se calcula la edad vascular del paciente de manera muy sencilla y lo que va a permitir es que la gente no tenga enfermedades cardiovasculares, no tenga infartos, ¿vale? Nadie está, vamos, no quieres decir con eso que vayas a evitar, pero sí que te puedes anticipar a que si tus hábitos de vida no son los adecuados, pues lógicamente tengas más probabilidades de que eso te ocurra, ¿no? Ese cálculo de edad cardiovascular es muy, a mí me resulta muy curioso, ¿no? Porque te puedes, puedes tener 50 años y tus arterias tener 75 y cuando a alguien le dices eso y no le dices que su probabilidad de tener un infarto es del 5% o del 10%, eso parece que es una menos grave que lo otro, ¿no? Es decir, tienes 50 pero tus arterias son de 75 años, ¿no? Entonces se está trabajando de esa manera, ¿no? Se está trabajando también de, para que la gente conozca el hospital, para que la gente de Zamora sea consciente que tiene un hospital no solamente para aquel que tiene un seguro privado, sino que puede venir de manera privada, de manera privada como tal, sin tener un seguro, ¿no? Que va a recibir un trato muy especial, va a recibir un trato muy personal, eso nosotros también estamos trabajando mucho en eso, ¿no? Porque es curioso que la gente de Zamora, que lleva, el hospital lleva mucho tiempo, lleva, son 12 años ya, haya gente que no sepa que eso puede hacerlo. Puede venir a una primera consulta, puede venir a las segundas opiniones, puede venir a intervenirse aquí, si está esperando a que le intervengan de otro sitio, puede venir aquí, es decir, que el trato muy cercano, muy personal, ese tipo de paciente también puede contar con recoleta si tiene cualquier tipo de problema o dificultad médica, ¿no? Sí, que parece que muchas veces también hay ese desconocimiento, que parece que si no tienes un seguro privado no puedes venir, ¿no? A este centro. Efectivamente. Y es que es curioso, o sea, la gente, nos pasa, hay pacientes o personas que te preguntan si pueden venir, o sea, como pidiendo permiso, no, no, esto está abierto para todos, para todos. Y además, sobre todo con este tipo de unidades de prevención para la búsqueda del bienestar, yo pienso que el paciente cualquiera puede venir, la gente tampoco tiene que tener ese concepto de sanidad privada, sanidad cara, no va por ahí, yo creo que ese concepto... Es más importante la salud que el dinero, sí, pero además tampoco la sanidad privada como tal tiene esa idea de coste alto que podemos tener todos en la cabeza, del día a día, ¿vale? Con estos nuevos avances, con esta expansión y con este trato cercano que siempre ofrecéis desde el Hospital Recoletas, ¿por delante tenéis algún reto? Pues yo diría que el reto fundamental es darle cercanía al paciente que viene a Recoletas. O sea, seguir ganándonos cada día la confianza de la población de Zamora, que de verdad que nosotros notamos que eso es así, nunca, yo creo que eso no se termina nunca y ese es el reto principal, el poder atender a la población de Zamora, que no tenga que salir de aquí, dándole una cobertura total, que el paciente cuando venga no tenga que preocuparse de nada, que tú le des solución a ese problema sanitario que pueda tener y ese es el reto principal, de verdad. Que sí, es bastante, pero es el objetivo, es que no puede haber otro objetivo. Representamos lo que representamos en Zamora, somos conscientes de ello y además asumimos esa responsabilidad y tenemos que estar presentes, pues que la población nos conozca, nos conozca por esto, nos conozca porque participemos en otros ámbitos de la ciudad, en organizar eventos, participar en patrocinios, participar en cosas que Recoletas tiene que estar presente, sin duda. Y que Recoletas está abierto, que es lo que estábamos diciendo, para todo el mundo, ¿no? Para todos, efectivamente. Muchísimas gracias, Óscar, un placer, que sigáis creciendo, avanzando y que no haya techo, por así decirlo, para los citas Recoletas. Gracias.